Sura de El Rayar del Alba Me refugio en Alá, del maldito Satanás En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo Di, me refugio en el Señor del Rayar del Alba Del mal de lo que ha creado Del mal de la noche, cuando se hace oscura Y del mal de las que soplan en los nudos Y del mal del envidioso cuando envidia Sura de los hombres Me refugio en Alá, del maldito Satanás En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo Di, me refugio en el Señor de los hombres El Rey de los hombres El Dios de los hombres Del mal del susurro que se esconde Ese que susurra en los pechos de los hombres Y existe entre los genios y entre los hombres Y existe entre los hombres